¿Tienes problemas para dormir? ¿Te despiertas continuamente en la noche? ¿En la mañana al levantarte amaneces más cansado? Te tengo tres tips muy efectivos para evitar esto. Primero, prueba la técnica 478. Esta técnica te ayudará a relajar el cuerpo y la mente antes de dormir. Consiste en inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos, mantener la respiración por 7 segundos y exhalar por la boca durante 8 segundos. Repite este ciclo varias veces. Esto te ayudará a disminuir la frecuencia cardíaca y a promover la relajación. Mantén los pies calientes. Cuando los pies están fríos, los vasos sanguíneos se contraen y esto dificulta conciliar el sueño. Por eso, usa calcetines o bolsas con agua caliente para mantener los pies calientes y de esta manera mejorar la calidad del sueño. Evita disposición a luz antes de dormir. Esta luz azul es emitida por algunos dispositivos electrónicos como son celulares, tablets, computadoras, entre otros. Lo que hace esta luz azul es que interfiere con la producción de melatonina. ¿Qué es la melatonina? Una hormona que regula el sueño. Por eso, como recomendación, utiliza estos dispositivos por lo menos una hora antes de acostarte. Seguro te servirán estos tips. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico.